Mosaico Galeras en los procesos de conservación en áreas protegidas y todo el entorno ambiental es importante porque el joven de hoy puede convertirse en un mediador entre las generaciones adultas y las nuevas generaciones para transmitir mensajes de cómo mejorar la calidad ambiental de nuestro planeta, ya que poseemos disposición, entrega, fortaleza y otras virtudes que son inherentes a nuestra edad, que siendo encaminadas al objetivo correcto hará de nosotros hombres y mujeres de bien, al servicio de la conservación del planeta, a través de nuestro ejemplo, porque no hay mejor manera de enseñar que enseñar con nuestro propio ejemplo. Organizar grupos de jóvenes en articulación con las instituciones, como por ejemplo parques nacionales naturales y las comunidades, para realizar trabajos conjuntos en pro de la conservación de las áreas protegidas de nuestra región, donde los jóvenes seamos los promotores y gestores de actividades concretas para cuidar el agua, el aire, el suelo, en actividades como el reciclaje, la reforestación, la prevención de incendios forestales, descontaminación de fuentes hídricas, producción de abonos orgánicos y muchas actividades más para la conservación de nuestro planeta. Estas actividades y muchas más pueden ayudarnos a cuidar nuestros ecosistemas a través de una estrategia muy poderosa, la comunicación, que la podemos utilizar en los diferentes medios comunicativos como la radio, la televisión, la publicidad callejera, los murales, el grafitis, el teatro, la tradición oral, como también darle un mejor uso a las nuevas tecnologías de la información, las TIC. Estas herramientas nos pueden ayudar siempre y cuando en nuestro objetivo el mensaje sea oportuno, entretenido, bien contado y real.